¡Como le fishies confi! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les quiero platicar acerca de lo que es mi meta, sueño u objetivo, llámenlo como quieran, en esta plataforma de YouTube y pues bueno, para no enrollarme tanto y que el video tampoco no se alargue demasiado, vamos a comenzar de inmediato de fondo estamos viendo una partidita, ya se había en lo que es el modo asalto que la verdad estuvo muy buena, estuvo muy divertida y pues bueno, mientras les platico de que se trata todo esto pues bueno chicos, primero y antes que nada quiero agradecerle a toda esa gente que se ha venido suscribiendo al canal, de verdad, muchísimas gracias estoy muy muy contento, porque pues bueno, la verdad es que desde que empezamos a jugar Rock Company o en este caso empezar a subir información del juego de Rock Company la verdad es que pues bueno, se ha venido suscribiendo muchísima gente lo cual se los agradezco un montonazo por otro lado, también quiero agradecerle a toda esa gente que siempre anda dejando su like todo ricolino que ya saben que se agradece un montonazo y que ese like pues obviamente ayuda a que pues bueno, YouTube recomiende mi video ya sea bien a más personas y que obviamente esas personas lleguen a mi canal y pues bueno, se puedan suscribir y que de esa manera siga creciendo ya que la verdad es de que ha crecido bastantísimo rápido y pues bueno, la verdad hay que ser sinceros y a pesar de que pues bueno, siempre le ando tirando tierra al juego de Rock Company también le estoy muy agradecido porque gracias a ellos el canal ha crecido pues un poquito a comparación de como estaba anteriormente que no rebasaba ni las 60 vistas la verdad es de que sinceramente todo eso, pues bueno, eso del juego la información y todo este rollo pues bueno, vino de alguna manera a revolucionar el canal y que de esa manera pues bueno, también pudiéramos crecer entonces, después de haber dicho esto y después de haberlos puesto en contexto pues bueno, les comento realmente chicos, yo creo que el sueño de aquí de todos es como el sueño de todos los niños que quieren jugar fútbol y que quieren ser profesionales pues aquí es básicamente lo mismo señores ya saben que pues bueno, YouTube ya lleva varios años aquí lo que es en internet vaya no, que se le toma también como una red social y todo este rollo cuando pues bueno, yo la verdad estoy aquí desde los inicios de YouTube empecé a subir videos desde los inicios de YouTube lo cual pues bueno, yo la verdad tampoco no me imaginé que en algún determinado momento pues bueno, ya YouTube iba a empezar a pagar iba a empezar a pagar por bueno, obviamente subir contenido y todo este rollo entonces pues bueno, de alguna manera pues yo lo tuve que dejar porque pues bueno, obviamente por situaciones económicas obviamente entonces pues bueno, tuve que estar así como que haciéndolo todo pausado tuve que estar haciendo los videos bueno, más bien haciendo subiendo contenido de manera pausada porque había un momento en que subía contenido constante y luego otra vez lo dejé como por un año o por un año y cachito o luego en todo ese año subía uno que otro video entonces pues bueno, realmente así como que porque tenía que trabajar tenía de alguna manera que sobrevivir y todo este rollo y pues bueno, la verdad es que cada vez en YouTube se ponía más complicada la cosa para que pues bueno, pudieras crecer aparte de que pues bueno, tampoco no soy como que un jugador de los mejores así como otros canales que tienen un buen de vistas porque pues bueno, tienen buena jugabilidad y pues bueno, entretienen los gameplays la mayoría pues bueno creo que por lo menos dentro de lo que yo he visto dentro de YouTube la mayoría son de gringos que los gringos pues bueno como siempre lo he dicho se apoyan un montón entre ellos tanto en Twitter como en YouTube se apoyan un montón entre ellos entonces pues bueno lamentablemente la gente de Latinoamérica no es así la gente de Latinoamérica pues apenas tienen tantita fama y luego ya no te quieren ni siquiera dirigir la palabra porque ya sienten que con mil vistas ya son superiores a ti entonces la verdad es de que lamentablemente pues bueno la situación aquí en Latinoamérica en cuestión del apoyo la verdad es de que casi no existe y obviamente pues bueno las compañías que en su mayoría son de Gringolandia pues obviamente no voltean a ver a la gente de habla hispana es muy difícil que volteen a ver a la gente de habla hispana porque siempre le dan prioridad a la gente que pues bueno obviamente es de ahí de Estados Unidos entonces pues bueno creo que siempre ha sido la lucha pero bueno ese es otro tema ya muy independiente la cuestión aquí chicos es de que pues bueno la verdad es de que en mi canal he llegado gracias a bueno he llegado hasta aquí gracias a mi pequeño esfuerzo obviamente o sea gracias a mi esfuerzo porque a mi la verdad no ha sido como que me han reencomendado mi canal no ha sido como que alguien me haya ayudado o como que hayan algunas recomendaciones o apoyo por compañías nada o sea básicamente yo creo que los que estamos a este nivel pues yo creo que ha sido por nuestro trabajo vaya no por nuestro trabajo entonces pues bueno como les comentaba al principio yo creo que todo esto es como los niños chiquitos o bueno cuando estamos chiquitos y que vemos a los jugadores ahí profesionales y todo ese rollo y que les pagan pues obviamente pues todo mundo quiere también lo mismo no de alguna manera también quiere lo mismo de que pues bueno también quisiera ser jugador profesional y que le paguen por jugar fútbol por irse pues entre comillas irse a divertir a jugar fútbol vaya no entonces aquí es lo mismo aquí bueno desde que llegó YouTube pues bueno básicamente este sueño estaba al alcance de todos aquí no necesitas aflojar dinero aquí no necesitas tener palanca bueno así palanca sí y recomendaciones a lo mejor sí también pero no tanto como en el fútbol digamos que en el fútbol profesional pues si tienes que tener de plano una palanca una recomendación y aflojar varo para que puedas debutar en las ligas profesionales y ya de ahí pues bueno ya depende de ti pero aquí en YouTube no aquí en YouTube bueno si tienes palancas y recomendaciones y gente que te quiera recomendar pues que chido porque al final te ayuda un montón a subirlo obviamente como espuma y que pues bueno obviamente ya empiezas a cobrar un dinero de YouTube ya que pues bueno esto del dinero de YouTube creo que ya no es novedad creo que ya no es algo que nos sorprenda porque creo que todo el mundo ya sabe que de YouTube puedes sacar una lana obviamente bajo varios parámetros los cuales pues bueno obviamente yo creo que todo el mundo quiere alcanzar incluyéndome y es ahí chicos donde me gustaría pues pedir de todo su apoyo no realmente nunca en todos mis directos que yo hago siempre les digo que no es necesario ni que me donen dinero ni que se suscriban bueno en cuestión de suscripciones por ejemplo de YouTube que sean miembros nunca les he dicho que se hagan miembros del canal que me donen dinero etcétera igual en Twitch pues bueno tampoco les he dicho ni que se suscriban al canal los beats nada de eso simplemente pues todo lo que me han donado todos los beats que me llegan a donar la gente la verdad es de que lo hacen de corazón y eso está súper chido y pues bueno obviamente yo no se los pido si ustedes lo quieren hacer eso ya es decisión de ustedes de alguna manera poder apoyar pues bueno la verdad yo creo que cuando haces algo de corazón hasta te sientes tú mismo te sientes bien contigo mismo de haber ayudado a esa persona vaya entonces yo creo que pues bueno en el sueño de YouTube chicos o en la meta de YouTube por lo menos dentro de lo que es digamos mi burbuja de YouTube pues bueno primero antes que nada pues obviamente darle las gracias a toda la gente que se suscribe a la gente que ve mis videos porque obviamente sin esa gente YouTube no existiría así de simple y no existirían los YouTubers y todo eso y a mí en lo personal no me gusta eso de YouTuber como que me da penita no lo sé simplemente creador de contenido o simplemente es el güey que juega el tal juego y tan tan entonces pero yo creo que mi meta mi sueño es poder primero y rebasar esas mil vistas vaya independientemente del juego que sea no tiene que ser precisamente The Raw Company pero CD por ejemplo no sé a lo mejor me hubiera gustado rebasar las mil vistas cuando jugaba Rainbow Six cuando estaba jugando pues el Minecraft que el Minecraft en ese momento pues se pegaba mucho pero obviamente si no tienes algo o un guión si no tienes un guión o un plan o no tienes así como que algo ya hecho o estipulado lo cual tienes que ir haciendo constantemente pues obviamente no funciona porque a la gente no le gusta nada más que te andes haciendo pendejo la verdad entonces le gusta ver entretenimiento o sea ver que estás haciendo algo que hay un objetivo vaya dentro de lo que es la serie o en este caso pues bueno dentro de lo que es el juego que estás jugando que haya un objetivo el cual tengas que cumplir para que no nada más andes haciéndote menso en lo que es en el juego sin sentido vaya por alguna razón o de alguna manera decirlo que andes ahí en el juego nada más merodeando sin sentido como que siento que tienes que tener un plan en el cual tengas un objetivo que tienes que llegar a ese objetivo para que el juego sea entretenido vaya no sé si me doy a entender pero bueno de cualquier manera chicos yo creo que ese por lo menos ahorita ese es mi sueño yo creo que en algún momento o ese es mi objetivo en algún momento yo creo que yo creo que no nos da pena decirlo porque hay mucha gente que quisiera vivir de esto y me incluyo que la verdad quisieran vivir de esto y realmente muchos dicen es que de esto no se vive chido o sea a ver si realmente fuera mentira que no puedes vivir de esto entonces que haces aquí en youtube men así de simple bueno eso ya siempre lo he dicho ese es otro tema pero bueno la cuestión es chicos de que pues bueno yo creo que a todos nos gustaría vivir de youtube o a lo mejor no de youtube sino de twitch o que te estén pagando por jugar videojuegos vaya no es algo que realmente yo creo que a todos nos gusta a todos nos apasiona eso de jugar videojuegos y cada quien es bueno en el videojuego que le gusta así de simple entonces la verdad yo nada más me gustaría pedirle su apoyo cracks el cual bueno no les pido que lo compartan si lo quieren compartir pues bueno eso sería un super plus la verdad ayudaría un montón pero si no lo quieren compartir pues bueno no lo compartan no es no es a wewe pero si me gustaría poderles pedirle su apoyo dejando ese like como siempre yo sé que es muy fastidioso incluso hasta a mí mismo luego me fastidia estar viendo los videos y que cada cada minuto cada dos minutos te sacan la imagen esa que suscríbete campanita suscríbete campanita suscríbete campanita a mí en lo personal me fastidia un montón entonces así como que dices oh wey ya me acabas de decir que me suscriba y campana a ver wey si yo me quiero suscribir me voy a suscribir y tanta no necesito que me estés diciendo que me suscriba a tu canal simplemente me voy a suscribir porque me gusta si no me quiero suscribir no me voy a suscribir aunque me pongas cada segundo en la imagen esa de suscríbete y activa la campanita suscríbete y activa la campanita suscríbete se me hace muy fastidioso entonces si ustedes se dan cuenta en mi canal yo nunca les pongo ahí de suscríbete activa campanita yo lo único que les pongo son dos veces la imagen de like vale y eso se los pongo al inicio del video y hasta el final del video porque es demasiado molesto que te estén duro y dale duro y dale con lo de like con lo del suscríbete y la campanita y vale madre entonces pues simplemente nada más es poder pedir de su apoyo chicos espero me puedan apoyar espero me puedan ayudar a cumplir precisamente esta meta este objetivo este sueño que tengo de poder de alguna manera ya dedicarme al 100% de esto y que pues bueno ya no haya ninguna interrupción vaya no que esté subiendo mis videos constantemente ya que pues bueno la gente que ya lleva un rato aquí en mi canal se han dado cuenta o bueno más bien la gente que ya lleva un rato y la que se ha suscrito por el juego de Raw Company se han dado cuenta que pues bueno mis videos normalmente eran diarios o sea yo subía video diario incluso cuando podía subía hasta dos videos entonces ahora como tuve que entrar a trabajar porque youtube realmente no es como que deje mucha lana cuando eres un canal pequeño o bueno cuando tienes menos de mil vistas no es como que te deje mucha lana entonces pues obviamente el trabajo el trabajo me absorbe muchísima energía el trabajo me absorbe muchísimo el tiempo y obviamente cuando ya termino mi jornada laboral pues obviamente ya es así como que ya fastidiado de no querer hacer nada sino simplemente descansar para poder al otro día otra vez llegar con todo el trabajo entonces por ese lado si les pido una disculpa chicos créanme que yo hago todo mi esfuerzo por querer subir videos todos los días pero a veces pues no puedo vaya a veces no puedo porque a veces si me gana la flojera y no tanto porque me de hueva editar subir video y todo no 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 sino porque a veces dices ay no maya quiero descansar un ratito y todavía tengo que grabar y todo entonces todo eso te absorbe energía y todo eso también te absorbe como que de alguna manera no te absorbe sino que más bien te da como que el fastidio así como que todo el tiempo estás en la computadora y terminas y todavía tienes que seguir en la computadora para poder grabar jugar editar y todo eso y más que nada la editada es lo más pesado también aunque ustedes han de decir bueno pues sube el video completo no no hagas edición pero la verdad a mí tampoco me gusta cuando subo un video y me tengo que esperar todo el tiempo en el proceso de la pausa entre partida o entre ronda y ronda vaya no entonces si se dan cuenta siempre les quito la parte donde estamos en espera de la siguiente ronda comprando comprando armas y estamos en la nave y todo ese rollo o sea digamos ese lapso o ese transcurso esa transición siempre se las quito precisamente para que vayan directamente a ver el gameplay o sea realmente a que me vayan a ver jugar aunque a veces pues bueno yo sé que no son partidas muy extraordinarias pero pues bueno de repente salen cosas chidas y me gusta poner las partidas completas no nada más me gusta ver así como que pedacitos de cada de cada jugada que haces porque al final es así como que ah no manches o sea se ve que juega chido y cuando lo vas a ver eso es así como que ah no pues nada más pone las jugadas donde se ve chido pero está re wey entonces entonces yo mejor prefiero ponerle las partidas completas siento que es más entretenido ver la partida completa que nada más ver así como que unos tramitos pero bueno entonces chicos pues bueno realmente ese es mi objetivo esa es mi meta si le podría llamar de alguna manera ese es mi sueño del poder dedicarme ya sea bien a esto al 100% y si en algún momento alguna marca me llegase a patrocinar pues que mucho mejor porque ya de esa manera igual y ya podría digamos de alguna forma tener algo seguro no algún efectivo dinero seguro y pues bueno eso ya depende de ti como lo puedas administrar o invertir para que pues bueno obviamente cuando se te llegue a terminar esto pues bueno lo puedas de alguna manera ya tienes invertido el dinero en otras cosas que te van a ir dando rentabilidad pero bueno yo nada más me gustaría solicitar de su apoyo chicos dejando lo que es ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y si eres nuevo y si nada más vienes por los videos en este caso de la información pues bueno te invito a que te suscribas al canal de vez en cuando pues bueno las partidas están medio chistosas o hay partidas que están muy divertidas y pues bueno ya habíamos quedado que los fines de semana iba a subir variedad pero vuelvo a lo mismo la verdad es de que luego de repente digo prefiero disfrutar el fin de semana que son los únicos días o el único día porque también trabajo el sábado entonces el domingo es el único día que tengo para poder descansar sin embargo me la paso haciendo directo el sábado y el domingo y los días que salgo temprano también hago directo saliendo del trabajo entonces al final termino súper cansadísimo termino sin energía y pues bueno hay que hay que jetearse para el otro día otra vez hacer lo mismo entonces pues bueno espero me puedan apoyar chicos espero que me puedan ahí ayudar con ese otra vez con ese like con ese like todo recolino chicos y pues bueno obviamente si eres nuevo en el canal pues bueno te invito a que te suscribas y que pues bueno de esa manera siga creciendo para que pues obviamente más gente siga viniendo y pues bueno como ya les había comentado obviamente al momento de seguir creciendo en el canal pues obviamente también va a haber beneficios para ustedes que son muchas cosas que yo quiero regalarles pero lamentablemente no puedo lamentablemente no puedo por falta de efectivo pero bueno ya estamos en eso estoy viendo como rifar un pase de batalla o hasta dos pases de batalla de aquí de Raw Company o por lo menos regalar dos tarjetas de regalo una de Playstation una de Xbox incluso hasta una de Nintendo Switch igual quien quita así es de que pues bueno chicos hasta aquí el videito y pues bueno quería compartirles precisamente todo esto y pues bueno principalmente agradecerles por todo el apoyo de toda la gente que se ha suscrito y que me siguen en mi canal de Twitch y que me siguen aquí en canal de Youtube que me siguen en Twitter de verdad muchísimas gracias cracks por todo ese super apoyo se los agradezco infinitamente y estoy 100% seguro que en un determinado momento se los voy a regresar todo ese apoyo vale así es de que pues bueno chicos espero que les haya gustado lo que es el videito no sé cuánto haya durado la partida pero pues bueno ya me alargué un montonazo y pues bueno si no están viendo la partida o si no vieron la partida de fondo pues entonces es porque decidí quitarla y mejor nada más estar hablando así de que pues bueno chicos nos estamos viendo besíten su nalga derecha cuídense mucho pasenla chido yo soy el Chavid y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team chau chau